Agosto 74 Agosto 74 Se había llegado la hora Cuando el ronco cayó muerto En una forma traidora En el Hotel de los Pinos Allá en Ogales, Sonora Matones y guardaespaldas Simulan un accidente Sus hijos no lo creyeron Se enfrentaron a su suerte Porque a los cinco custodios Primero les dieron muerte Ramón, Jorge y José Luis Se encuentran los asesinos Con sus rifles R-15 Le cerraron el camino Se agarraron a balazos Así lo marcó el destino De aquellos quince asesinos Nada más siete quedaron De los tres hijos del ronco Doce quedaron tirados Después de matar a cuatro Ramón había agonizado A Culiacán, Sinaloa A Culiacán, Sinaloa Se trasladó José Luis Cinco asesinos lo siguen Para poderlo abatir Cuatro cayeron sin vida Antes de verlo morir Vuela palomita Vuela y vuela sin descansar Pasando por tierra blanca Llegarás a Culiacán Diles que el ronco está muerto No volverán a temblar A Culiacán, Sinaloa A Culiacán, Sinaloa De Los 3 Gracias por ver el video